Bueno Tenemos que contar una cosa con papi Una sorpresa La vez que fui al doctor Y me sacaron una foto de mi panza Y mirá lo que encontraron a mi ¿Viste? ¿Estás contenta? ¿Viste? Ahí está, mirá Tenías razón al final ¿Eh? Que estaba la panza dura ¿Vos le pediste mucho, Diosito? ¿Eh? Ya escucha, parece, viste ¿Eh? ¿Estás contenta? Todos estamos muy contentos, ¿sabías? Mirá Ahí va a venir tu hermanito o hermanito Sí Está chiquito todavía ¿Estás feliz? Sí, sí, sí No, mamá Estás contento, ¿no es cierto? De felicidad Estamos todos así, ¿viste? Bueno, pero tenés que estar contento, papi ¿Sí? ¿Sí? Esperamos mucho, pero vino, ¿viste? ¿Estás contento? Ahora tenés que agradecerle a Diosito, ¿viste? Lo que nos pasó ¿Sí? ¿Sí? Así que vas a tener tu hermanito o hermanito ¿Sí? ¿Sí? Ya está Estará contento, ¿sí? Mirá ¿No vas a arrugar? ¿No vas a arrugar? Mostrale, papá, la foto ¿Estás feliz o no? ¿Estás feliz o no? ¿Estás bien? ¿Sí? ¿Estás contento? Ya son lágrimas de felicidad, ¿no es cierto? ¿Sí? Y si no, después te vas a ver así todo llorando Así que vas a tener que hacer lugar acá ahora ¿Eh? ¿Eh? ¿Y vos que querés nena o nene? Cualquiera Cualquiera, ¿no? ¿Te lo vas a cuidar? ¿Te vas a cambiar el pañal y todo? ¿Sí? Ahí está Diosito te escuchó No se escuchó a todos